Bueno, Leito, estoy un poco preocupado, porque... Cortame, a ver. No, me llegó la mitad del sobre. Me llegó la mitad, me pagó la mitad, Román. La verdad que no sé. ¿A vos te llegó bien? A mí me llegó bien, a mí me llegó bien. No, esa es una gran fantasía en muchos casos, porque muchos no digieren una opinión contraria. Y cuando la política se mete en el fútbol y comienzan a jugar otros intereses, se empieza a vivir una situación un tanto confusa, confusa porque la gente se confunde y confusa porque muchos quieren que se produzca esa confusión. La gente se confunde porque hay colegas que son corruptos. Entonces te meten a todos en la misma bolsa. Pasa. La gente se confunde porque hay una gran construcción de sentido. ¿Qué es eso, Leo? ¿Qué es la construcción de sentido? Cuando se establece en la agenda determinada adjetivación con respecto a una persona, a un club, a un sector político. Es decir, a partir de los medios dominantes o de ciertos periodistas con determinados intereses, establecer, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo puntual para que se entienda, que en Boca maneja el consejo del mate o el consejo del asado. Eso se empieza a extender en los medios, en las redes, y se crea un sentido por el cual la gente comienza a repetir eso, creciendo realmente que el consejo de fútbol de Boca es el consejo del mate o el consejo del asado. ¿Y se juntan a tomar mate solamente? Puede ocurrir, esa es una construcción de sentido, en el ámbito político también, y señalar que una persona es corrupta o chorra y se empieza a establecer, determinada persona, determinado político, es corrupto, es chorro, es chorro, es corrupto, y la gente empieza a incorporar eso, mucha gente, y a repetirlo. Es que se te mete en la cabeza, a nosotros nos pasa, a mí me pasa, que a veces repito un discurso que en algún lado me entró y lo termino repitiendo, si no lo pensás, lo repetís. Lo peor que nos puede pasar es no pensar por nosotros mismos, cuando nos piensan los demás, porque muchas veces cuando ocurre eso, que los demás piensan por uno, que los demás hablan por uno, y uno lo que hace es repetir, en muchos casos termina defendiendo intereses que son contrarios. La gente está laburando, Leo, la gente está manejando un taxi, está en la oficina, y la verdad que tienen otras preocupaciones, el país es un quilombo, no se llega a fin de mes, entonces a vos te dicen, che, Riquelme no está preparado, Riquelme es el nuevo pasarela, Riquelme se junta con los amigos a tomar mate, y te queda. ¿Vos de qué trabajás? De periodista. Yo soy periodista, relator de fútbol, las chicas son mozas acá en el lugar donde ahora vamos a tomar algo y a comer algo, cada cual tiene un trabajo. Hay gente que trabaja y tiene más de un laburo. Hay periodistas que son operadores. Hay medios que tienen intereses que van más allá de lo periodístico. Entonces el operador, el troll, los medios, todos los días trabajan de eso. Y todos los días plantan una semillita. Con una operación, con una mentira, con una situación mal contada, y eso va creando un sentido en la gente. No importa, en este caso estamos hablando de Boca, si a Boca le va bien en lo deportivo, si Boca llega a la final de la Copa Libertadores de América, si Boca le gana tres mano a mano, como ocurrió en la etapa de Riquelme como dirigente a River, o si Boca es un desastre, como lo es este año, que tempranamente se quedó afuera de la Copa Sudamericana, ha perdido el Superclásico con River y está muy lejos de la punta en el campeonato. No importa, el laburo del operador se nutre todos los días de la mentira, de la exageración, de una verdad parcial que deja de ser verdad. Entonces, cuando al equipo le va bien, al hincha genuino, eso mucho no le importa, o le pasa por el costado. Pero el operador te instala. Labura eso, labura eso. Labura de instalar. Riquelme no está preparado. Con Riquelme Boca se va a la vez. El consejo del mate son todos amigos de Riquelme. Y acá lo que hay que tener en cuenta es, ¿quiénes establecen eso? Por ejemplo, el grupo Clarín, que se hizo mucho más millonario de lo que era cuando Macri fue presidente de Boca con la famosa empresa Boca Crece Sociedad Anónima, por la cual el grupo Clarín se quedaba con más del 90% del merchandising de Boca. Por lo tanto, el oyente, el televidente común, tiene que decir, sí, a ver, Diario Clarín, Radio Mitre, Teis Sports, que en general hay periodistas muy dignos en esos medios y que también opinan en contrario. Pero digo, hablo de los medios, después hay operadores, en este caso de los medios. ¿Qué va a decir Clarín de Riquelme? Si con Riquelme se le terminó a ese grupo un montón de negocios, incluso cuando Angelici fue el presidente con la concesión del museo, que también estaba metido el grupo Clarín y que terminó con inconvenientes con esta gestión. Por lo tanto, el televidente tiene que decir, bueno, a ver, ¿de dónde viene esto? ¿Quién lo dice? La gente no sabe que el museo, la concesión era de Clarín. No lo sabe. Pero por eso estamos para contarlo. ¿Y cómo funciona esto? Claro, el que instala todos los días instala. Instala. El pajarito. El pajarito carpintero en la cabeza de la gente. No les importa eso. Ellos van y cumplen el laburo como el oficinista que sale cada día a las 8 de la mañana y vuelve a las 7 de la tarde. Cuando el equipo gana, la gente va a estar feliz. Cuando el equipo responde, el hincha va a estar feliz. Ahora, ese hincha genuino, cuando las cosas no empiezan a salir bien futbolísticamente, como está ocurriendo ahora en Boca, todo aquello que desde esos sectores de operadores y de medios estuvieron instalando, ahí empieza a surtir efecto. Che, pero claro, ¿cómo no va a ser un desastre si Boca con Riquel me lleva a la B? Si Riquelme no está preparado, si este es el consejo del mate, toda aquella construcción de sentido, todo ese trabajo hecho por estos delincuentes del periodismo, comienza a calar en la gente. Y así es como pasa en el fútbol, en la política, con dirigentes, con políticos, para hundirlos o para ensalzarlos. Te voy a contar una operación mediática del grupo Clarín que no tiene que ver puntualmente con el fútbol, pero que puede servir para que la gente entienda. Mucho se ha hablado de los hechos de violencia de género del presidente, del expresidente, Alberto Fernández con su mujer, Fabiola, y todavía ocupan los medios, los chats, los cruces, las charlas, y fue un hecho muy grave, no solamente por la violencia de género, sino por quien la encarnaba, el presidente de la nación. Contame mientras te traigo la coca. Un hecho muy grave ha ocurrido en estos días que pasó casi de largo en los medios. El juez Hornos, que es el que lleva adelante la causa de vialidad en la que está acusada Cristina Fernández de Kirchner, fue denunciado por su esposa por violencia de género. Doblemente grave, primero por el hecho en sí, y después porque estamos hablando, Tali, de un juez de la nación que está llevando una de las causas de las que más se habla. En los medios pasó casi desapercibido. La expresidenta de la nación que se había elevado un comunicado, un documento con una serie de puntos para recusarlo al juez, que ahora no vienen al caso, agrega este hecho. Por lo que ella dice, yo no puedo sentirme tranquila con que me juzgue un juez que acaba de ser denunciado por su esposa por violencia de género. Lo que me parece bastante lógico. ¿Cuál fue el título de Clarín? ¿Cuál? Nueva maniobra acá para recusar a un juez. ¿Y qué repite la mayoría de la gente que lee eso? Che, mirá Cristina, como es chorra, como no quiere que la juzgue horno, está queriendo recusar al juez. No te cuentan que el juez fue denunciado por la esposa por violencia de género, que a eso se refirió Cristina Fernández de Kirchner. Y es muy difícil pelear contra eso porque volvemos a lo mismo de siempre cuando se habla del tema Boca. A Riquelme nunca le van a perdonar haber sacado al macrismo del club porque cuando en los primeros cuatro años y medio de gestión a Boca le iba bien deportivamente porque es el club desde que asumió Riquelme primero como vice después como presidente es el club que más ganó en la Argentina igual que River es el único club de afuera de Brasil que jugó una final en los últimos cuatro años de Copa Libertadores todo eso hasta lo bueno se lo transforma en algo malo es decir Boca tiene un proyecto como nunca antes en la historia del club de promoción de futbolistas jóvenes de chicos que no son vendidos a la primera de cambio a los que los consolidan tratan de que se vayan campeones y luego lo venden por buena guita como ocurrió con Varela que se fue con cinco campeonatos ganados vendió por 100 millones de dólares como va a pasar con Medina que se va también con varios campeonatos ganados como ocurrió con X Fernández que se fue con más de 100 partidos jugados como va a pasar con Anselmino que en otro momento de Boca Anselmino se hubiera ido como si fue Valerdi con 10 partidos o con Lidio antes de debutar en la primera y no estoy haciendo un juicio de valor de una gestión u otra estoy hablando de proyectos diferentes ahora Leo escuchame perdón perdón algunos te pueden decir pero muchos se van mal si se van en conflicto y en todos los clubes hay conflicto negociaciones Rolleiser se fue de River en conflicto quedó libre se fue a estudiantes y después lo compraron de Europa por 10 millones de dólares y River lo colgó la discusión es otra discutamos proyectos ahora futbolísticamente a Boca este año le está haciendo mal luego podemos discutir si estuvo bien el mercado de pases si no estuvo bien si se equivocó Riquelme si no se equivocó yo digo que el gran problema de Boca no pasa por el mercado de pases porque vos hoy haces el repaso de la tabla de posiciones y todos los que están arriba de Boca Riestra Atlético Tucumán Huracán Vélez Jiménez Esgrima La Plata los que estén no me acuerdo de todos ninguno tiene más plantel que Boca tienen mucho menos por lo tanto el problema de Boca no pasa a mi entender por ahí podrían haber traído algún otro otro futbolista podrían haber contratado un 4 antes creo que si lo tendrían que haber hecho pero no es el punto de la discusión creo yo Leo ahora sabiendo todo el mapa político el mapa que se vive en la Argentina Riquelme sabía que se iba a meter en esto ponía los pies en el barro que obviamente iban a estar todo el tiempo operándolo en contra por esto que vos decís y yo suscribo que no le van a perdonar nunca que sacó el Magrimo de Boca ahora se te achica el margen de error yo veo que también Riquelme con los errores que comete le da de comer ¿me entendés? y te pongo un ejemplo clarito la política de Boca es de Boca y de muchos clubes de fútbol argentino como pasó con Roleiser y Angileri si no renovás contrato te cuelgan pasó con Valentín el último ejemplo ahora a Paul Fernández que encima tampoco te hace la diferencia hay ahí una contradicción y que lo van a esperar a Riquelme él sabe que lo van a esperar pero de todas maneras comete ese error y a Paul Fernández lo mantiene y no lo cuelga es una lucha es una lucha muy desigual porque errores cometen todos y en este caso en Boca hay errores porque yo siempre digo que tanto en las victorias como en las derrotas las responsabilidades son compartidas y si Boca no está teniendo un buen año y no está cumpliendo los objetivos las responsabilidades en el fracaso son compartidas dirigentes cuerpo técnico futbolistas ahora la lucha es muy desigual ¿quiénes fueron los primeros que tuitearon el otro día cuando Boca perdió con River? Miley y Macri con eso está todo dicho ahí se refleja resumidamente lo que yo te vengo diciendo desde hace 10, 15 minutos Puedo decir que cuando pierde a River no sale Miley a pegarle a Brito eso es lo que decís porque tanto Miley como Macri lo han elegido a Riquelme como el gran enemigo y en Boca hay sectores de la anterior dirigencia que todavía siguen operando y siguen trabajando en pos de desgastar a esta dirigencia esto es así después podemos analizar la gestión puede gustar o no y algunos pueden decir que es buena otros que no pero va más allá esto va más allá yo apelo a la sinceridad de los que nos están viendo y a la tuya vamos a suponer que el Boca de Riquelme sale anteúltimo en el torneo local y con una derrota incluida de 6 a 1 contra San Martín de San Juan es un escándalo vamos a suponer que el Boca de Riquelme no pierde contra River en la decimoquinta fecha de un campeonato local pierde 5 cruces mano a mano y 2 de ellos finales una de Supercopa Argentina y otra de Copa Libertadores de América que se diría de Riquelme vamos a suponer que en la bombonera hay hinchas que tiran gas pimienta y aparece Verito en medio del terreno de juego y se va con el equipo y se suspende el partido y a Boca le dan por perdido ese partido no, no crucificado en la plaza de Mayo como pasó con Don Ofri en su momento y Ancelisi era el técnico ¿qué dirían de Riquelme si después de cada fracaso deportivo se va a Miami se va a Miami a su yate y se toma 4 meses de licencia como hacía Ancelisi cada vez que Boca no conseguía un objetivo deportivo la gente no lo sabe o no se acuerda porque los que ahora se indignan selectivamente o fingen indignación en esa época periodistas muchos porque recibían prebendas se hacían los boludos y esto que te estamos contando no te lo contaban toda esta charla tiene que ver tiene que ver con todo no, tiene que ver con el principio de lo que hablábamos ¿qué me preguntabas? ¿qué es la construcción de sentido? ahora Leo yendo a los futbolísticos no lo justifico a Riquelme en sus errores no, no, no que lo comete yo digo que la batalla de Riquelme va mucho más allá y yo creo que hasta el año pasado era una gran gestión y que este año es el peor momento en la gestión deportiva de Riquelme con error incluido que no lo digo con el diario del lunes porque el que escucha en la radio lo sabe lo dije desde que se eligió incluida la elección del técnico ahora Leo yo me pregunto ahora se me viene a la cabeza ¿está preparado Riquelme? ¿está preparado? no, no para ser presidente de Boca ¿está preparado para esto? porque capaz que Riquelme decía che, yo quiero ser presidente de Boca con errores con aciertos tratando de hacer bien las cosas ahora ¿está preparado para esto? para esto para esta batalla desigual para ir contra el poder mediático el poder real que le persigan al hermano etcétera ¿está preparado? le da el cuero o se lo llevan puesto porque no es fácil en definitiva el hincha en general termina decidiendo a partir de los resultados deportivos esto es así pasa que hoy todo eso que establecieron que supuestamente era Riquelme y el consejo del fútbol cuando los resultados no se dan el hincha genuino que tiene motivos ¿cómo no va a tenerlos? para estar disconforme el hincha genuino empieza a revolver todo aquello que se dice y lo incorpora y desde la bronca en muchos casos lo repite yo creo que nadie está preparado para eso yo creo que nadie porque es antinatural el tema es que cada persona es diferente a la hora de sobrellevar una situación así si no hubiera estado preparado para sobrellevarla no se hubiera postulado como candidato porque ya le habían cruzado desde el juzgado un auto a su hermano le habían secuestrado el celular quisieron posponer con denuncias truchas y lo hicieron y lo hicieron las elecciones de boca y él demostró que está preparado para eso al menos en cuanto a cómo soportarlo después es antinatural uno puede estar preparado o no para dirigir un club para jugar en tal o cual institución para trabajar en el caso nuestro en tal o cual medio ahora para que sistemáticamente te ataquen con mentiras con falacias con ofensas con exageraciones desde distintos sectores incluidos el presidente de la nación y el expresidente a mí me enoja cuando que acá debe haber algunos también abajo este algunos boludos ignotos soretitos anónimos muy cobardes y cagones porque vos no sabés en este celular las veces que yo los invito aquellos que agreden a que vengan a la radio gorriti 5 5 5 4 entro todos los días al mediodía me voy a las 2 de la tarde y les digo les doy la posibilidad al menos de que por un rato dejen de ser soretes anónimos y que me digan lo que quieren decirme y no viene nadie y me cuesta soportar que te insulten que te agredan que te digan vos recibís sobre hijo de puta ustedes me conocen a mi saben quien soy yo para hablar de esa manera vos decís el último bastión pero no tiene margen de error porque error que cometa lo están esperando agazapado no tiene margen de error ni de acierto porque cuando Boca llegó a la copa Libertadores de América a la final y la perdió parecía que Boca se estaba yendo a la B entonces es lo que te dije hace un rato hasta lo bueno le van a buscar la pata mala y cuando se equivoca peor yo lo que veo leo que también a ver en cuanto a crítica Riquelme él está rodeado de amigos que fueron compañeros de él como el Chelo Raúl Cassini el Chelo Delgado no sé en su momento el patrón Bermúdez su hermano que también me parece lógico porque vos empezás un emprendimiento y ponés gente de confianza ahora para mí le falta una pata política le falta gente de oficio que tiene por ahí a a Ricardo Rosica por ejemplo pero para mí le faltan cuatro o cinco Rosicas más que estén en el día a día que tengan la pata política hay que en cada sector tener gente preparada para cada sector y hay situaciones que exceden por ejemplo cuando fue lo de las elecciones el doctor de Boca Walter que no me acuerdo el apellido bueno tomó una postura muy firme llevó adelante la situación quedaron expuestos aquellos que querían hacer trampas desde la oposición y finalmente se realizaron las elecciones y en Boca por ahí yo veo que hay cosas que no se comunican bien Boca no comunica bien y políticamente vos necesitás también dirigencialmente esa pata política porque el otro lado te están tirando con todo con todo siguen eh yo pensé que las elecciones ya era era lo último no paran porque es lo que hablábamos recién es un trabajo trabajan de trolls trabajan de operadores y entonces todos los días tienen que ir a realizar ese trabajo como lo hace el tipo que se levanta para ir a la caja de un banco todos los días a las 7 de la mañana ellos todos los días van a sembrar algo o cuando alguno sale al aire y tiene una cosita que no tiene que ver con la información sino con lo que le dice tal o cual representante o tal o cual ex dirigente che anda por acá decí esto pasa esto pasa lo otro o jugador del plantel actual también en Boca que hay muchos a lo que voy es que a lo que voy es que repito cuando las cosas van bien todo eso el hincha genuino lo deja pasar no reparan eso ahora cuando las cosas no están bien el hincha de verdad el hincha genuino o muchos de ellos empiezan a escuchar todo aquello que se fue diciendo durante 4 años y medio y lo hacen dudar al hincha y ahí entramos en la confusión de la que hablábamos al principio che y si será verdad que no está preparado y si será verdad que es el consejo del mate y si será verdad que con Riquelme Boca se va a ir a la vez no y después también hay cosas que pasan que por ejemplo la elección del técnico hasta ahora creo que más allá de la elección de Russo que por ahí fue acertada después el resto no le rindió así en su momento no sé Donofrio y Francesco le acertaron de casualidad o porque lo conocían o porque tuvieron una corazonada con Gallardo ahora también le falta eso encontrar un técnico que representa a Boca por ahora porque Martínez tampoco estuvo a la altura yo no estoy de acuerdo con eso yo creo que con Russo fue una muy buena elección y se ganaron dos campeonatos Ibarra ganó dos campeonatos lo tomó décimo cuarto al equipo Ibarra Boca estaba décimo cuarto en el campeonato ¿pero por qué no siguió luego? porque después el plantel se le respondía y el equipo no funcionaba pero Ibarra se fue con dos campeonatos Bataglia ganó dos campeonatos ¿y por qué se fue? entiendo yo que fueron desafortunadas las declaraciones de Bataglia cuando Boca se queda afuera con Corinthians quejándose en medio de lo que fue aquel partido los penales de Benedetto quejándose quejándose de que no le habían llevado refuerzos ahora Leo pará me parece que si Bataglia no hubiera declarado como declaró no se hubiera ido de Boca en ese momento ahora cuando vos decís no acertaron con los técnicos creo que con Martínez se equivoca porque se había tenido problemas en la conducción en el grupo de Tigre había tenido problemas con Prediger con Marinelli me consta de esos inconvenientes entonces si un tipo no pudo manejar el vestuario de Tigre como uno cree que puede manejar el de Cavani el de Rojo el de Benedetto pero pará Bataglia y Barra cuando fueron elegidos fueron elegidos en pos de un proyecto la idea porque recién estaba comenzando la gestión era la primera gestión el primer mandato de esta comisión era promocionar jugadores inferiores darles rodaje en primera que se establezca la marca Boca Predio como se viene haciendo y la idea fue para que esto pueda llevarse adelante que mejor que poner un técnico identificado con Boca que trabajó en las inferiores del club que fue el técnico de la reserva y que a todos estos pibes que nosotros queremos promover ese técnico ya lo conoce y esos requisitos los cumplían tanto Ibarra como Bataglia después te puede ir bien o te puede ir mal que Boca jugaba bien o jugaba mal es subjetivo acá la única realidad son los números y los números te marcan que los dos se fueron con dos campeonatos cada uno para mí no hubo error en la decisión de elegir primero a Bataglia y después a Ibarra yo lo que siento leo y escuchándote que también la idea de Riquelme siempre cuando él hablaba decía yo quiero un equipo que tenga jugadores de selección y que a esos jugadores de selección le compita en el puesto un jugador del Boca predio ¿estamos de acuerdo? ahora Ibarra tuvo problema con el vestuario Bataglia tuvo problema con el vestuario Martínez pareciera que tiene problema con el vestuario entonces no hay que tener un técnico que como dice Mourinho ¿quién es el que más cobra del plante del Cavani? bueno yo quiero ganar 10 dólares más que se ponga delante del grupo y se les plante porque si no se los comen se lo comió Benedetto a Martínez cuando recién hablábamos de que por ahí hace falta una pata más política o más dirigencial también tiene que ver con esto del vínculo con los futbolistas yo entiendo que establece Riquelme un vínculo paternal de hermano o de par porque él es jugador o se sigue sintiendo jugador más allá de su función como presidente y que en definitiva con los resultados a la vista no viene dando resultado no viene funcionando no viene funcionando vamos a tomar algunos ejemplos de referentes a Chiquito Romero casi que lo rescata del retiro Riquelme cuando Riquelme lo va a buscar a Romero Romero venía de una larga inactividad en Venecia muchos colegas incluso hablaban de las dificultades físicas de Romero que no estaba para jugar en Boca y Riquelme contra todo eso fue lo contrató Romero se operó Romero hizo lo suyo porque fue gran protagonista para que Boca llegue a la final de la Copa Libertadores de América pero como termina este vínculo con Romero peleándose con los hinchas dando una imagen patética porque él ahí no solamente le está faltando el respeto a los hinchas y a la historia del club sino que también le está fallando al tipo que tanto confió en él y lo fue a buscar vamos a Rojo Riquelme casi que lo lo salva del retiro a donde iba a jugar Rojo bueno decían que lo que hizo el Inter Miami casi que allá van los amigos de Messi es otra responsabilidad otro compromiso muy distinto estaba rellenado Rojo ya tenía poco hilo en el carretel Riquelme lo va a buscar le cumple el sueño a Rojo de jugar en Boca le dan la capitanía ¿cómo le responde Rojo? haciéndose expulsar contra Platense cometiendo un penal ¿te acordás del penal que hiciste contra Platense? después sale hablar con periodistas con los que tiene buena relación para limpiar la imagen y el abrazo con Izquierdos cuando fueron a pelear los premios lo sacan Izquierdos en Negros y Barra en la cancha de San Lorenzo y él va y lo abraza como diciendo yo estoy de este lado y esto que ocurrió con Platense fue inmediatamente después del problema y el inconveniente que tuvo Benedetto con Martínez bueno pero el error no es de Rojo acá la culpa es de Riquelme pero por eso te estoy diciendo que falta una pata política o dirigencial que establezca otro tipo de vínculos con los jugadores Paul Fernández Paul Fernández se va mal de Boca la primera vez Riquelme esto es otra construcción de sentido Boca está por encima de los nombres el que te dice eso es porque sin nombrarlo hace mención a Riquelme esa es una construcción de sentido la imponen hoy lo dijo un operador la imponen y ya lo establecen vos fijaste hasta que punto Riquelme se baja del caballo que aunque le falló Paul la primera vez lo vuelve a buscar le da la titularidad y cuando toda la bombonera lo puteaba a Paul Fernández Riquelme salió y públicamente dijo Paul Fernández es el jugador más inteligente del fútbol argentino para nosotros es muy importante estamos contentos de que esté acá en Boca y sin embargo Paul Fernández lo vuelve a no digo a traicionar le falla le falla no se porta de la mejor manera diciéndole seis meses antes que se va de Boca y se va a ir en condición de libre vamos con Benedetto Benedetto era suplente de Elche a pesar de todo esto que decide Paul Fernández no lo cuelga porque yo no me como el versoleo que Diego Martínez lo quería usar porque si Riquelme lo quiere colgar a Paul lo cuelga como pasó con Valentini etcétera y así todo le permite que siga jugando hasta fin de año vos fijate Valentini un tipo que se va a la B con Aldo Sivi y Boca en lugar de dejarlo libre o darlo a otro club lo reincorpora un tipo que se había querido ir a jugar a Italia sin permiso cuando era más chico le vuelven a dar la posibilidad le ofrecen un contrato altísimo y el tipo quiso quedar libre para irse en esa condición por lo tanto lo que hay que rever y acá si es una fasa de Riquelme en relación al vínculo que establece con los futbolísticos lo que hay que rever es la manera en la que te vinculas con los jugadores evidentemente con todo lo que le das con lo bien que te portas con ellos los tipos no te cumplen te fasan y muchas veces se terminan siendo mal algo hay que cambiar de esta manera no va de esta manera de esta forma no va y vos crees que Riquelme va a cambiar su manera Leo yo creo que no yo considero que es un hombre inteligente cuando las cosas no funcionan en cualquier ámbito de la vida hay que ver por qué no funcionan y a partir de ahí tratar de cambiar para que las cosas puedan mejorar a mi me parece que es un hombre inteligente no lo conozco a los boludos que dicen este está en sobrado que este y que el otro a mi me lloró a mitad del sobre estoy un poco preocupado no porque uno lo dice en broma irónicamente y muchos por ahí piensan que después es verdad digo no lo conozco personalmente no tengo la posibilidad no tuve la posibilidad no lo conozco personalmente una sola vez hablé por teléfono porque quería averiguar una cosa puntual del club por lo tanto no lo conozco pero me parece que es un tipo inteligente y las personas inteligentes cuando hay algo que no funciona intentan ver por qué no funciona y a partir de ese análisis encontrar la manera de cambiar para que empiecen a funcionar ahora Leo si es inteligente como todos presumimos que es Riquelme por qué no cambia por qué no da un golpe de timón como si uno compara a River con Demichelis Brito dio un golpe de timón abrió la chequera lo trajo a Gallardo y por ahora le funciona y si River queda eliminado con el Colo Colo no lo van a putear a Brito por qué no cambia por qué no da un golpe de timón y lo sigue manteniendo a Martínez ese fue un gran mérito de Brito el mérito de Brito fue después de una primera parte en el mercado de pases en la que River no compra bien y con un equipo que no le respondía Demichelis la astucia de Brito fue dar el volantazo justo a tiempo no me gustó la forma con la que se manejó el tema de Demichelis pero evidentemente él cambió en el momento justo lo llevó a Gallardo y además enderezó el mercado de pases llevó a dos campeones del mundo como Petzela y Acuña a dos jugadores de gran nivel como Mesa y Bustos y hoy está River muy bien en la Copa Libertadores le ganó a Boca y volvió a Gallardo la diferencia entre River y Boca es que River lo tenía a Gallardo uno de los máximos ídolos de su historia en la decisión de su casa de su ocupado y Boca hoy no tiene un técnico para ir a buscar que vos digas este el Chacho Coudet no bueno pero ofrecé Leo un buen contrato ¿sabes cómo te viene? Leo si por la plata baila el mono el Chacho esto me hace acordar cuando Macri lo quiso llevar a Pasarela como técnico de Boca el Chacho es hincha de Boca lo dijo él públicamente jovencito está identificado con River está identificado con River pero sí con Racing no algún técnico Brasilero puede haber técnico seguramente que lo sabrá pero no tiene Boca hoy un técnico cuando en River vos pensabas en un entrenador para reemplazar a Demichelis desde el utilero de River hasta el último de los hinchas de River te decía unánimemente Gallardo porque Gallardo estaba sin laburo y era obvio que lo iban a buscar y lo bien que hicieron ahora en el caso de Boca vos me podés decir uno aquel me podés decir otro el que nos está viendo dirá no a mí me gusta este y otro te dirá y para mí puede ser Guisermo para mí no puede ser Guisermo un tipo que se cansó de perder como técnico de Boca con Gallardo hoy está Gallardo otra vez como técnico de River es como un déjà vu me parece que es como la cara de la derrota de una época la más gloriosa de River y la más dolorosa de Boca que perdió una final con River en Madrid esa es una opinión personal porque muchos te dicen ¿por qué no va a buscar como prenda de unión Riquelme a Guisermo? escuché también ¿por qué no lo va a buscar a Palermo como prenda de unión? pero está la derecha no va a venir Guillermo porque responde a Macri ahora Leo vos me decís está bien no hay un Gallardo hoy Boca no tiene un Gallardo ¿y va a continuar Diego Martínez? ¿continúa Diego Martínez? ¿va a continuar? no me gusta hablar con el diario del lunes esto lo vengo diciendo en la radio en Radio La Red cada mediodía entiendo que Boca tendría que haber dado el volantazo antes de Cruzeiro porque se veían actitudes en los jugadores de Boca que no eran comprometidas con el mensaje del técnico como se veían en River con Demichelis y no lo digo ahora lo dije cuando ocurría después del partido entre River y Danou digo en River los jugadores boludean después del partido de Godoy Cruz-River que River pierde digo los jugadores de River boludean y se acercaba a Talleres de Córdoba y probablemente River con Demichelis se hubiera quedado afuera de octavo de final de la Copa Libertadores con Talleres de Córdoba por eso hablo de la inteligencia de Brito más allá de que lo critiqué en su momento porque se portaron muy mal muy mal con Demichelis y también comete muchos errores Brito como el caso de Villagra por ejemplo que le pagaron 10 palos y no juega pero por eso te dije recién cometió errores en la primera parte del mercado incluso con Carbón y que ni siquiera debutó pero después lo pudo encauzar porque Gallardo lo encauzó pero ahí está la virtud de Brito de haber reparado y confiado en Gallardo y Gallardo termina completando un buen mercado de paz o los dirigentes en instancias de Gallardo con Petzela con Acuña con Bustos y con Mesa ahora Leo Boca no dio el volantazo eso te digo pero pará y pasa el tiempo y mientras Boca no da el volantazo ya se quedó afuera de la Copa Sudamericana milagrosamente no se quedó afuera de la Copa Argentina porque tenía todo para quedarse porque no se quedó afuera porque Moyano le pegó cuatro metros por arriba del arco y porque Mantiza le pegó mal dos veces estuvo para quedarse afuera Boca se ha perdido el superclásico y seguramente Boca se va a quedar afuera si continúa Martínez porque el plantel ya no le responde si lo mantienen para el partido con Gimnasia Grima La Plata por Copa Argentina yo no creo que llegue igual Leo 40 minutos de nota te quiero agradecer la última se ve mucho se explota el canal del vuelo la última Boca atraviesa una tormenta está ahora en el huracán en el medio del huracán con Riquelme con el Consejo Martínez si lo tuvieses en frente a Riquelme ¿qué le decís? ¿cómo sale de este quilombo? que siga gestionando a partir de lo que él crea que sea mejor para Boca y que trate de abstraerse de lo que se dice afuera porque muchas veces lo que se dice afuera se se dice con malicia y con intereses creados no que se cierre no que se encierre en sí mismo porque eso puede ser un error sino que se encierre en gente de confianza en gente que él crea que está capacitada y que puedan seguir haciendo las cosas como lo venían haciendo hasta el año pasado que yo creo que estaba muy bien el proyecto con los chicos que el equipo conseguía resultados deportivos que se llegó a la final de la Copa Libertadores de América que le ganó a River tres cruces mano a mano lo que pasa que como nunca le van a perdonar haber sacado el macrismo del club lo bueno durante toda esta gestión se ha minimizado y lo malo se agranda de tal manera que muchos creen que porque Boca perdió un partido contra River en la decimoquinta fecha del campeonato es el acabose cuando los anteriores ocho años de gestión antes de esta Boca perdió cinco veces con River no partidos por el campeonato cruces mano a mano y ni hablar finales semifinales ni hablar de de la cancha que se inundaba etcétera etcétera ahora si la última bueno ahí tenés se minimiza eso se minimiza se habla del terreno de juego como si fuera algo normal o no se comunica bien de Boca también yo te puedo decir eso esto te lo dije yo Boca no comunica bien te lo dije yo pero digo pero aquellos deshonestos intelectualmente hablando que antes se hacían los boludos hoy no te dicen oye mirá que esta gestión tuvo que pagar para levantar un terreno de juego nuevo cuando la anterior gestión había levantado el terreno y habían separado el pastito para vendérselo al hincha de Boca y con esa plata hicieron todo un trabajo y lo hicieron mal mal porque se seguía inundando pero ¿sabes lo que te dicen? ahora van a celebrar por el terreno de juego no, no se celebra hay que decir las cosas como eran y como son hay que decir que Ancelisi quería terminar con el básquet en Boca y hoy Boca es el campeón de la Liga Nacional hay que decir que Boca en todas las actividades está muy bien algunos se pueden reír porque hay mucho termo fútbol y está bien el hincha quiere que el equipo gane López que debe haber sido el peor presidente de la historia de Newells ganó unas elecciones en el club porque había salido campeón en definitiva lo que termina incidiendo es el resultado deportivo pero a mí déjame hacer un análisis más global y aparte te repito acá la lucha es muy desigual hay muchos intereses encontrados que lo enfrentan permanentemente y lo van a enfrentar a Riquelme porque es el último bastión en contra del embate privatizador de Milley y de Macri entonces desde ese lugar es una lucha muy desigual lo último ¿qué se siente ser el relator uno de la Argentina? y te lo digo no porque soy amigo porque te conozco sino porque así lo marca la realidad sos el relator del mundial el relator de Radio La Red la más escuchada te costó pero estás ahí ahora estás ocupando el lugar que muchos quieren y que vos te lo mereces yo toda la vida me preparé para esto digo siempre soñé con llegar a un determinado lugar y todo lo que fui haciendo fue en pos de ese sueño incluso antes antes de saber que iba a ser relator cuando era chiquito y jugaba a la pelota en el barrio con mis amigos y yo relataba esos mismos partidos que yo jugaba ya estaba yendo por un camino sin saber en ese momento cuál era el camino bueno ese camino fue el que me terminó llevando al lugar en el que estoy hoy pero cuando te digo que me preparé toda la vida para esto es porque no hay nada en la vida que yo haga que no tenga que ver con mi profesión yo voy al teatro yo voy al cine yo leo una novela un cuento un ensayo y todo eso o escucho música todo eso a mi me queda en el preconsciente y más allá de disfrutar de las artes en sus diferentes expresiones sé que esas expresiones van a estar en mi las voy a incorporar y que en algún momento las voy a poder sacar a relucir a la hora de hacer un editorial relatar un partido de fútbol o abrir una transmisión bueno Leo gracias por el tiempo bueno te admiro mucho y seguí así yo también te quiero mucho y contá conmigo para lo que quieras nos van a buscar acá mucho por ahora no no yo sigo preocupado porque Ricky me mandó la mitad del sobre se ve que lo defendí flojo este mes esa es otra esa es otra perdón como hablo no 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 recién salgo de la radio esa es otra hay un amedrentamiento en general para que las personas públicas piensen tres veces antes de emitir una opinión de escribir un tweet pasa con los artistas pasa con los deportistas pasa con los periodistas a mí me chupa un huevo voy a seguir escribiendo voy a seguir opinando y voy a seguir diciendo no me importa porque sé que funciona de esa manera y sé que quieren amedrentar que quieren condicionar y muchas veces lamentablemente lo consiguen y hay gente que para no ser agredida para no ser ofendida para no ser vilipendiada piensa cosas que no dice a mí me ocurre cuando yo escribo o subo historias a Instagram hay un montón de colegas que no los voy a nombrar que me ponen corazoncitos esos corazoncitos no se ven públicamente me ciegan a mí y vos los escuchás hablar y jamás van a emitir una opinión en relación a eso que ellos están apoyando cuando yo subo esas historias pero eso es lo que quieren disciplinarnos amedrentarnos viven así funcionan así por eso ellos están de ese lado y yo siempre voy a estar del otro me encanta Leo al hueso bueno gente gracias por estar ahí por permanecer por disfrutar de la nota pónganle me gusta comenten compartan y bueno ya acá tienen las redes sociales de Leo para que puedan seguirlo abrazo grande para todos y otra vez gracias Leo dale Dalí nos vemos chau gente